Entramos a la última semana del mercado de fichajes. Las cosas están que arden en este mercado. Los equipos ya han podido darse algún tiempo para ver cómo funcionan sus clubes. Iniciaron las ligas y se viene el último cierre del mercado de fichajes. Última semana, últimos movimientos. Hoy te voy a hablar sobre los últimos que se han confirmado. Esta sección va a estar más a menudo en el canal. Así que no te la pierdas, no olvides dejar tu manita arriba, compartir este video para estar bien informados sobre todos los movimientos y amigos sin más dilación. Comencemos ahora sí a repasar los últimos refuerzos. Comenzamos esta lista con un nuevo refuerzo de, en este caso, The Lightning. El crack que se encontraba en Sevilla también es ex-Borussia Dortmund y llega ni más ni menos que al equipo de Anderlecht. Tiene 31 años, lo hace en calidad de cedido. Y así se confirma al 100% que llega a la Liga de Bélgica con un grande de esta liga. Siguiente movimiento, el de Gonzalo Montiel. El lateral, campeón del mundo con Argentina, abandona las filas también del equipo de Sevilla. Pero lo hace para irse a la Premier League directamente a Nottingham Forest. Un equipo que quiere seguir en la Premier, quiere seguir manteniéndose, ha cerrado incorporaciones importantes y llegan así a un acuerdo por Gonzalo Montiel como cedido. Continuamos con otro movimiento, en este caso, en la Serie A. Estaríamos hablando de Valentino Lázaro, el futbolista que le pertenecía a Inter de Milán. Al no tener minutos, no tener oportunidades, deciden venderlo dentro de la Serie A. Y más ni menos, se va al equipo de Torino por la cantidad de 4 millones de euros. Tiene 27 años y así se confirmó el traspaso. El siguiente de la lista, el nuevo destino del central ex de Manchester City, Aymeric Laporte. Abandona las filas de los ciudadanos tras haber ganado el triplete, la FA Cup, la Champions y también la Premier League. Se va por 30 millones de euros directamente al equipo de Al Nasser, con 29 años, un futbolista que llega al equipo de Cristiano Ronaldo y Sadio Mané. Siguiente de la lista, en este caso, estaríamos hablando sobre el destino de Máximo Perrone. El futbolista que se encontraba en Manchester City, cambia a este equipo para llegar a Las Palmas. Tiene solo 20 años, llega a préstamo sin opción de compra, por lo que al término de este préstamo regresará con los ciudadanos. Esto para que pueda tener minutos y más continuidad. Siguiente movimiento, la Juventus cede a un nuevo fichaje. Es Facundo González. El central llegó desde Valencia directamente al equipo de la Juventus hace un par de semanas. Ahora lo ceden directamente a la Sampdoria. Con 20 años, de esta manera han decidido cederlo para que tenga más minutos, ya que en la vequia señora no se los pueden dar. Van a pelear por muchas cosas. Siguiente movimiento ahora es un refuerzo para el equipo de Chelsea, David Washington. El futbolista llega desde Santos de Brasil. Es brasileño y, ni más ni menos, llega por la cantidad de 16 millones de euros. Tiene solo 18 años. Chelsea, una joya con muchísima proyección, el cual llega a sus filas. Veremos qué tal le va. Otro movimiento, y en este caso es de un mexicano, directamente se va de la Liga MX a Europa, Luis Chávez. El futbolista mexicano abandona las filas del equipo de Pachuca. Él mismo ha pagado su rescisión, por lo que ahora llega con el equipo de Dinamo de Kiev para firmar y al 100% se ha concretado esta transacción. Nuevo refuerzo para el equipo de Sevilla, con las salidas que han tenido y un equipo con muchísimas dudas. Ahora han llegado a un acuerdo y han logrado concretar a Dudy Luquevaquia, el cual llega al equipo de Sevilla por ni más ni menos que la cantidad de 10 millones de euros. Tiene 25 años y así el equipo de Sevilla quiere seguir peleando por la Liga de España. Ahora toca hablar sobre un posible fichaje que está encaminado, pero aún no se confirma al 100%. Sergio Ramos podría llegar a Galatasaray en los próximos días. El central de 37 años está en conversaciones. La Liga de Turquía está muy interesada en sus servicios. Ya rechazó a Besiktas. Ahora Galatasaray está tras este futbolista. Veremos si es que logran concretarlo. El equipo de Newcastle United quiere cerrar un nuevo refuerzo para su ataque. Una joven joya que se encuentra en Benfica. Tiene solo 19 años y está en negociaciones, aunque sería muy costoso en este caso Antonio Silva. Futbolista portugués que está haciendo una revelación importante y un futbolista que en unos años podría costar muchísimo más. Newcastle podría negociar alrededor de 80 millones por él. El último que tenemos en esta lista, el movimiento que Paris Saint-Germain está esperando, el de Randall Colomuani. El delantero centro francés de 24 años podría llegar al equipo procedente de Eintracht Frankfurt. Ha pedido su transferencia recientemente. Paris ya ha estado en conversaciones, no lo han podido concretar, pero se espera para este cierre del mercado puedan ya cerrar esta incorporación.